A lo largo y ancho de toda la galaxia se encuentra el fluido, una energía mágica y de gran poder. Aquí, en Aquilian, la llamamos el espíritu. El fluido es tan poderoso que tuvo que ser prohibido, excepto en el Galactic Football, el deporte más espectacular del universo. Las dos copas consecutivas que tan brillantemente ganaron los Snow Kids han hecho del Galactic Football un deporte aún más popular. Nuevos equipos de diferentes planetas se han incorporado a la liga e incluso se ha creado un nuevo torneo. Con tantos cambios, ¿podrán los Snow Kids seguir unidos y continuar formando un equipo? Si lo consiguen, aún tendrán que enfrentarse a retos mucho mayores. ¡Galactic Football! En capítulos anteriores de Galactic Football... Jock no nos va a decir nada sobre Aito. No contéis conmigo para traicionar a mi antiguo compañero. Ahora nosotras somos tus compañeras. Lo siento, no me dejas otra opción. Cuando llegue el momento, les contarás a tus compañeras cómo pueden batir a Aito. ¡El equipo Paradisia gana la ronda de penaltis! ¡Los Snow Kids han quedado eliminados! ¡Hemos inyectado una gran cantidad de multifluido en el núcleo de Paradisia! ¿Qué habéis hecho qué? ¡El multifluido provocará la explosión de vuestro planeta! ¡Hay que evacuar el planeta inmediatamente! ¿Abandonar esto? ¡Yo! ¡Nunca! Sony Black Mons tiene razón. Si el multifluido está realmente en el núcleo del planeta, todo el mundo debe abandonarlo de inmediato. El núcleo es aún estable, pero nada podrá evitar lo que se avecina. Es sólo cuestión de tiempo. Todo ha sido culpa mía. Demasiado tarde para Lamentos Malos. ¡A la orden de evacuación! ¡Inmediatamente! Tendremos que esperar hasta después de la final. No es momento para el fútbol. ¡Tu torneo se ha acabado! Si queréis coger a quien está detrás de esto, la final es vuestra única oportunidad. Mi socio y yo tenemos una cita para la final. Quedamos para ese día hace mucho tiempo. Tiene razón, especialmente porque mucha gente abandonará Paradisia justo después de la final. Y la evacuación debe hacerse de manera ordenada. Es una locura. ¿No le parece un riesgo innecesario? Que los acontecimientos sigan su curso. Es importante evitar el pánico a toda costa. Y no te más. Si el peligro fuera inminente, yo intervendría. Tengo el poder de hacerlo. Está bien. Si atrapamos al responsable de esto, puede que aún tengamos una oportunidad. De invertir el curso de los acontecimientos. Que todas las naves de Paradisia estén listas para despegar. Ahora tengo que ir a observar con detención el núcleo del planeta. Pondré a los equipos en alerta. Acompaña al maestro Sintra al laboratorio. Muy bien, Magnus. Espero que no estés muy oxidado. Pues tendrás que desempeñar el papel más duro de tu vida. Todo saldrá bien. Un equipo médico te estará esperando en el puerto estelar. Te sentirás mejor cuando estés de nuevo en Aquilian. Que tengas buen viaje. Gracias, Dama Sinbai. Pero no me puedo quedar hasta la final, por favor. No insistas, Rocket. Sabes que eso no sería prudente. Ya has oído a Dama Sinbai. Cuanto más tiempo estés aquí, más peligroso será para ti. Y así podremos ver la final juntos en Aquilian. Los dos juntos. Adiós. El equipo para B.C. y Jock son los mejores. Venga ya, por favor. Los Shadows son los mejores. No hay comparación. ¡Va a decir que son los Shadows! ¡Adiós! 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 Yo quería que Aisto estuviera en la final. Pronto llegará el momento que toda la galaxia está deseando vivir. La final de la Copa de Paradisia. El equipo Paradisia contra los Shadows. Hola de nuevo, holo espectadores. Os tengo reservada una auténtica sorpresa. Aquí estoy con vosotros, en el mismo centro de la acción. Donde la tensión se palpa en los vestuarios. Veo acercarse al equipo Paradisia y puedo aseguraros que es un espectáculo impresionante. Jock, Jock. ¿Cómo te sientes ante esta final contra Siné, dime. No creo que sea un partido contra dos personas concretas. Sino contra todo un equipo. No es cuestión de individualidades. Los Shadows van a ver lo que pueden hacer siete individualidades altamente motivadas. Sí, 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 sí. ¡Bien dicho! ¡Lo has dicho, Nicky! Bueno, no lo dudamos ni por un momento. Pero la cuestión es si los Shadows estarán de acuerdo. May, ¿puedes decirnos unas palabras? ¿Tienes algún mensaje para Jock? ¿Eh? Yo no, no, no tengo ningún mensaje. Yo tengo un mensaje para él. Todo el mundo recordará este día como el día en que mordiste el polvo, Jock. Hoy es el día de los Shadows. ¡Sí! 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 Parece que la batalla va a ser feroz. Les habla Collie Mystic en riguroso directo desde los mismos vestuarios. Gracias, Collie. Bueno, creo que en este partido vamos a ver acción de la buena. ¿Por qué no pueden perder los dos equipos? Es extraño. Si Jock pierde, tendré la sensación de haber perdido dos veces. ¿Qué? ¿Quieres que gane? Si estamos eliminados, es por su culpa. Sí, pero sigue siendo mi amigo. Gracias por estar hoy aquí. Gracias, gracias a todos. Por desgracia, el torneo está llegando a su fin. Sin embargo, pase lo que pase, Paradisia seguirá siendo un hermoso sueño. Mi sueño. Vuestro sueño. Aficionados al Galactic Football, que empiece el espectáculo, que salgan los equipos y que gane el mejor. Ahora solo hay que esperar a nuestro visitante. Está bien. Estad atentos. Puede llegar en cualquier momento. Tranquilo, Johnny. Cerraremos todas las vías de escape. De aquí no va a salir ni un ratón. Ha llegado la hora. Aquí empieza la batalla entre Sineb y Jock, con ambos disputando el balón. Ni se te ocurra ponerte en mi camino. Parece que este partido se va a convertir en un cara a cara entre Sineb y Jock. Cuando acabéis de hacer el tonto, ¿creéis que podremos jugar todos? Esto es una final, no el patio de recreo. Maestro. He tenido una visión. Queda poco tiempo. Sineb y Jock. Todos los grandes campeones del Galactic Football están en Paradisia. Si la situación se complicara, podrían usar sus fluidos para ayudar en la evacuación. ¿Pero cómo? Las situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales. Haz lo que te diga. Excelente penetración de May que se cuela por la banda derecha. ¡Una asombrosa jugada de May! ¡Increíble! ¡Y Sineb marca un golazo! ¡Qué determinación tiene este chico! ¡Qué determinación tiene este chico! Una fea falta de Jock sobre Sineb. Deja de fingir, Sineb. A mí no me vas a convencer. Si lo único que te interesa es pelearte con Sineb, vas a acabar perdiendo el partido, Jock. Será May quien lance la falta. Se forma una barrera ante ella. Retrocede para tomar velocidad. ¡Chuta! ¡Y por la escuadra! Ha sido un increíble disparo de May. Los Shadows se adelantan en el marcador. ¡Dos a cero! Y el descanso llega cuando Jock más lo necesita. Muy bien. Seguid presionando. Los tenemos contra las cuerdas. Hay que hacerles correr. Podemos controlarlos. ¡Sí! Activar la operación paraíso oscuro. Entendido. ¡Ataro! La segunda parte está a punto de empezar. ¡Ataro! ¡Golpe franco para el equipo Paradisia! ¡Venga, venga! ¡Seguid presionando! Y el trabajo de equipo da sus frutos. El equipo Paradisia ha marcado por fin. ¡Oh! ¡Seguid presionando! ¡Venga! ¡Éxito! ¡Gracias! ¡El equipo paradisia vuelve a marcar! El pico de energía ha alcanzado su máximo. Sí, lo percibo. La explosión puede producirse en cualquier momento. Es hora de pasar a la acción. ¡No! ¡Vaya! Siné debe estar furioso. Acaba de marcar en propia puerta a pase del mismísimo Jock. Tú concéntrate en el partido. Y no te preocupes por Jock. ¿Entendido? Deja que yo me ocupe de él. Los Shadows han igualado el marcador. ¡Es increíble! No nos dan tiempo ni a recuperar el aliento. ¿Y saben qué les digo? ¡Que me encanta! Uno no puede evitar preguntarse cómo va a terminar esto. Pero quién sabe. Ninguno de los capitanes va a rendirse. ¿Qué pasa si Magnus nos vuelve a traicionar? No permitiré que eso ocurra. Eh, chicos. ¿Nada aún? Nada. Aquí no se mueve nada. Ni siquiera un gato. Sí, uno sí. Acaba de entrar uno en el palco. ¿Qué? En el nombre de Silo. Hay alguien en el palco con Primus. El gato. Es una trampa. Mi querido Lord Primus. O Magnus Blade, como también te llaman. Es un auténtico honor venir a felicitarte... en persona. ¿Felicitarme? Lo has arruinado todo. Paradisia va a quedar destruida. ¡Bravo! Una observación excelente. Tal vez deberías haber prestado más atención a tus científicos. Por supuesto que el multifluido destruirá Paradisia. ¿Qué otra cosa esperabas, eh? Antes te destruiré yo a ti. Un holograma. ¡Es un holograma! Gracias a ti ahora tengo más multifluido que el que jamás hubieras soñado. No sé cómo agradecértelo. Pero como no me gustan las deudas, preparados para morir. ¡Hasta la vista! ¡Ahí! ¡Mirad! ¡Al suelo! Tengo que intentar retrasar el proceso. Espero que te guste ese lugar, Maestro Simbra. Porque vas a pasar ahí toda la eternidad. ¡Ja, ja, 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 ja! Operación paraíso oscuro activada. ¿Eh? ¡Oh! ¡El gato! ¡No dejéis escapar al gato! ¿Pero qué? Lleva a Zabagnus al Black Manta. Nosotros nos ocupamos del gato. Ahí está. ¡Maldición! No tenemos tiempo de jugar al escondite, Artie. ¡Vamos ahora mismo a la Black Manta! ¡Es increíble! ¡Un temblor gigantesco acaba de suceder en el Deep Stadium! ¡Atención! Paradiscia tiene que ser evacuada inmediatamente. Los jugadores de Galactic Football apuneados a la liga pueden usar sus fluidos para colaborar en la evacuación. ¡Vaya! ¡Te lo puedes creer! ¡Podemos usar nuestros fluidos fuera del campo! ¡Es la primera vez que yo... ¿Crees que este es el momento adecuado para eso? ¡Fuera, fuera! ¡Vamos, muévanse! ¡Vamos! ¡Un momento! ¡No puedo dejar aquí a Harvey y a Sidney! ¡No tenemos tiempo, clan! No sé lo que está pasando, pero tenemos que evacuar inmediatamente. Intentaré mantener una conexión en directo para mantenerles informados, queridos solo espectadores. No, todavía no. ¡Jock! ¡Venga! ¡Tenemos que salir de aquí ya! ¡Espera! ¡No puedo marcharle sin Jock! ¡La final! ¡Tengo que ganar! ¡Tengo que ganar! ¿Qué estás diciendo, Jock? ¡Ahora tenemos que escapar! ¡Jock! ¡Soy yo! ¡Mel! ¡Tenemos que irnos ya! ¡Sinney! ¿Cómo voy a seguir luchando contra ti si te quedas más plano que una crecuambasiana? ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Y deprisa! ¡Alucinante! ¡Por aquí! ¡Salid del estadio ya! ¡Vosotros, Sid, con Simbae! ¡Yo voy a por la nave! ¿Eh? ¡Alucinantemente alucinante! ¡Vamos a perderlo! ¡Rápido! Por fin nos volvemos a encontrar, Sony Blackboards Desde luego no eres mi tipo ¡Es increíble! Justo detrás de mí despegan cientos de naves en una enloquecida carrera por huir de paradisia Los jugadores usan sus fluidos para organizar la evacuación ¡Oh! ¡Sí! Ahí se aproxima la nave de los Snow Kids ¡Deprisa! ¡Entrad! ¡Yuki! 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 ¡Por aquí! ¡Sacarro! ¡Sacarro! ¡Vamos! ¡No tenemos que salvarnos! ¡Yok! ¡Ymei! ¡Esperad! ¡Mis padres! ¡Tengo que encontrar a mis padres! ¡Ya se habrán ido! ¡No vas a encontrar a nadie! ¡Tenemos que marcharnos! ¡No! ¡No puedo perderlos! ¡Ahora no! ¡Cuida de Mei! ¡Yo tengo que ir a buscarlos! ¡No! ¡Rápido! ¡No la podemos dejar escapar! ¡Sony! ¡Es genial poder usar tranquilamente el flu... ¡Eh! ¿Dónde está Jok? ¡No lo sé! ¡No estaba con nosotras! ¡Menos mal que estás aquí, Clamp! ¡Estás bien! ¡Hemos perdido a Harvey! ¿Habéis visto a Jok y a Mei? ¡Esta vez no tienes escapatoria, Sony Blackboards! ¡No te engañes! ¡Yo siempre consigo escaparme! ¡Se acabó el juego! Bueno, ya era hora de que llegarais. ¡Bienvenidos, chicos! Todos los seres orgánicos deben abandonar Paralysia inmediatamente. Las lanzaferas están preparadas para despegar. Gracias por su visita. Nos vemos pronto de nuevo en Paralysia. ¡Por aquí! ¡Venid! ¡Rápido! ¡Te has convertido en un auténtico problema, Primus! ¡Paralysia será tu tumba de todos modos! ¡Ja, ja, 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 ja! Todos los sistemas apagados. ¡Compruebe las conexiones! ¡Venga, ábrete ya! ¡Ábrete! ¡Ah! De modo que este es el final. ¡Pues que así sea! Hasta siempre, Paralysia. Nos veremos en el infierno. ¿Todo el mundo está aquí? ¡Uf! Vaya, pensaba que ya no... Parece que todo el planeta ha sido evacuado a tiempo. Hemos tenido mucha suerte. No sé, tal vez yo debería haberme quedado en Paralysia. ¡Ah! ¡Pobre Harvey! Todo saldrá bien, May. Nosotros escapamos, ¿no? Seguro que sin él también pudo hacerlo. Estará bien. Al parecer, no ha quedado nadie en Paralysia. Aunque parezca increíble, la evacuación se ha llevado a cabo sin ningún contratiempo. ¿Pero qué es eso? ¡No! En el próximo capítulo de Galactic Football... ¡A cubierto! ¡Ah! Voy a despertarme. Esto es una pesadilla y voy a despertarme. Tenemos que estar muy unidos, hermanito. ¡No! Gracias por ver el video.